Armonía de amor Armonía de amor Pues de amor siempre es amor cosecharás Armonía de amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir no Armonía de amor Un sentimiento es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir no Cuando me busques aquí estaré Tú eras mi luna y en cada uno de mis noches a ti cantaré Yo quiero llegar más allá Ver el sol Tu cuerpo es un poema de sensualidad Armonía de amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir no Armonía de amor Un sentimiento es mi corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir no Nunca te dejes de mí Si tú no estás yo no quiero vivir Nuestra lucha es existir Sin mi bola no podemos vivir no Armonía de amor Armonía de amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir no Armonía de amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir no Abrázame a tu corazón y no me dejes ir no Armonía de amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir no